Horas para despedir el ayer Que sueños de un gran querer Que se perdió por no creer En cada uno de los dos somos pasados lejanos En cada paso que ahora dábamos Somos amores atrapados Que tal vez no sean consolados No te vayas mi amor No te vayas porque Aún logré entender Porque pude perder la fragancia del querer No te vayas mi amor No te vayas porque Aún logré entender Porque pude perder la fragancia del querer No te vayas mi amor No te vayas mi amor No te vayas mi amor No te vayas porque Aún logré entender Porque pude perder la fragancia del querer No te vayas mi amor No te vayas porque Aún logré entender Porque pude perder la fragancia del querer Y si un día te acuerdas Y si un día te acuerdas Puedes saber que mis apuestas Fueron que tú volvieras para pedir que seas mi estrella No te vayas si un día te acuerdas No te vayas mi amor No te vayas porque Aún logré entender Porque pude perder la fragancia del querer No te vayas mi amor No te vayas porque Aún logré entender Porque pude perder la fragancia del querer No te vayas mi amor